Hola desde España, soy Lucía Gil y os quiero agradecer por crear todo este proyecto con mi canción Volveremos a Brindar. Es precioso ver que surgen iniciativas así y que estamos muy cerca a pesar de estar muy lejos. Os mando un beso muy muy fuerte, todo mi ánimo y espero que volvamos a brindar muy pronto. Hola a todos, quiero agradecerle a Lucía Gil por permitirnos hacer su canción, una canción que se ha vuelto himno para el mundo entero por esta crisis que estamos atravesando, por esta pandemia. Se la queremos dedicar a todos los héroes, a todas las personas que están allá afuera, dando la vida prácticamente por todos nosotros. Quédémonos en casa por favor. Este es el aliento que queremos como músicos darle a ustedes. Empatía, mucha esperanza, pensemos en los demás por favor. Los que tenemos la oportunidad de pronto conservar nuestro trabajo, apoyemos con un mercado, con lo que sea. Hay gente afuera que la va a pasar muy mal y agradezco a todos, todos los amigos, músicos, colegas y artistas que se han sumado en esta iniciativa. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. ¡Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que da pendiente en nuestro bar! ¡Volveremos a juntarnos, volveremos a juntarnos! 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 Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, y hacer relato el bien de nuestro par Romperemos ese metro de distancia entre tu y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tu y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos Romperemos ese metro de distancia entre tu y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos Mientras ven, volveremos Romperemos ¡Gracias! ¡Gracias!